¡Gol! ¡Gol! ¡Gemmelec! ¡Qué golazo! ¡Dixon al rayo! ¡Pole un zapatazo! ¡Totalmente esquinado a la portería de Hamilton Piedra! ¡Sin reacción! Dixon nos dice que Melek está ganando uno por cero, cuando transcurre, señoras y señores, minuto, 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 minuto 5, transcurriendo ya, de la primera parte se abre el marcador bombillo, mi viejo amigo, 0 tiene Manta, 1 tiene Melek, así lo ve y lo comenta Brian Rodríguez a través de Radio Super y Bebesport, señoras y señores. Gol, azul, se marca la segunda, ahora, Barce, gol, Barceló, Facundo Barceló, que decreta el 2 por 0, antes de que se acaben los primeros 45 minutos, Manta 0, MN2, Brian Rodríguez. Cuatro, tres, cuatro, diez, señoras y señores, minuto, 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 cuarenta y tres, señoras y señores, en la segunda parte, se anota la segunda, el elenco eléctrico, y se viene el bombillo por el sector derecho, falta, dijo el otro que siga, sigue, siga, intenta por el costado diestro, ahora va Brian Carabalí con la pelota. Intentará buscar algún compañero y se sacó la marca, perfecto, va Brian Carabalí, va a mandar en el centro con Romario. Gol, gol, azul, gol, azul, gol, el club es por MN. Y esto es una fiesta, la fiesta es azul, el final de la etapa es eléctrica, Barceló, como 9-9, llega al borde del área chica, y lo fulmina al arquero Hamilton Piedra. Cero para el Manta, tres para MN. Gol, 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 eléctrico, anota la tercera, arribando ya al minuto 21 de esta segunda parte, tres tiene Belé, cero tiene Manta FC, así lo ve y lo comenta Brian Rodríguez. Este gol es tanto de Barceló como de Brian Carabalí, después dos rivales en el gramado de juego, un centro perfecto, y qué manera de saltar Facundo Barceló que pone su doblete en este partido, en la tercera del encuentro, gran jugada por parte del conjunto eléctrico para plasmar la tercera del partido. Facundo Barceló debe ser de los delanteros más experimentados y completos que ha llegado el club ecuatoriano. Gran gol por parte del conjunto eléctrico, y de esta manera se trece todo, mi estimado Carlitos Velo. Bueno, vamos ya al tiro de esquina a favor del equipo de clubes por MN, el capitán Sebastián Rodríguez. Arco que da hacia la general norte de este escenario deportivo, le va a pegar Sebastián. ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del club es por MN! ¡Finalmente fue un autogol! ¡La termina rozando! ¡Me parecía que era un camante! ¡Y de manera increíble, MN aumenta la diferencia! ¡Cero para el Manta, cuatro para MN! ¡Cuando tú has ocurrido! ¡Ría, señoras y señores! ¡Minuto, minuto, 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 minuto! ¡39! ¡39! ¡39! ¡39 minutos! ¡Si me quedo sin vos, señoras y señores! ¡Anota la cuerda! ¡El elenco millonario! ¡Definitivo campeón, señoras y señores! ¡De la primera etapa! ¡Cero tiene MN! ¡Cero tiene MN! ¡Cero tiene MN! ¡Cero tiene MN! También aplaudir el tiro de esquina por parte de Sebastián Rodríguez, porque él tiene esta manía de hacer así los tiros libres, los tiros de esquina.